Atendiendo a las recomendaciones técnicas, el alcalde de Casagrande anunció que no se venderán espacios para la campaña navideña. Simplemente ya recibimos el informe técnico del área respectiva, adecuándose a las nuevas normas de seguridad emitidas a nivel nacional y recomienda que no se alquilen los espacios, porque se genera el calde sorde y la inseguridad, o el punto crítico o punto de peligro para la población. Por eso es que la municipalidad este año no va a alquilar los espacios. Y sobre todo también, como le digo, la mayor parte de espacio eran ocupados por amigos, comerciantes o vecinos que tienen su puesto en el mercado. Ellos salían a la calle, entonces no tenía objetivo o no había cumplido el objetivo de que la venta se haga de artículos navideños. El burgomaestre afirmó que esta decisión fue tomada en beneficio de la mayoría de los casagrandinos. Antes se tenía por costumbre fomentar el negocio de artículos navideños, pero en los últimos años mayormente esos espacios que alquilábamos nosotros para que vendan los productos navideños eran ocupados por amigos comerciantes del mercado, que ellos teniendo sus puestos salían al espacio que nosotros alquilábamos. Eso no era adecuado, no era conveniente, porque se generaba un desorden. Y esto también se contempló de acuerdo a unas directivas y a algunas informaciones del área pertinente, en la cual recomendaba que no se alquilen los espacios por la implementación de las normas de seguridad. Es por ese motivo que este año, dando cumplimiento a esas normas, la municipalidad no va a alquilar esos espacios. Porque, como ya lo mencionamos, las normas de seguridad, incluso después del fenómeno del niño, han salido muchas y que no existían y tienen que ir aplicándose poco a poco. ¿Habido alguna manifestación al respecto de los comerciantes o directivos de los comerciantes? No, no ha habido ninguna manifestación, pero ellos si creen convenientes en hacerlo, me imagino que harán notar su expresión, su idea, su postura. Y nosotros tenemos que respetarlas y explicarles públicamente que esas son normas que muchas veces afectan a la municipalidad. Por ejemplo, en este caso, al no hacer uso o el alquiler de los espacios o de la vía, se está dejando de percibir ingresos, pero las normas son de seguridad y tienen que aplicarse sí o sí, porque es prioritario para proteger la integridad de las personas. Con ello se evitará el caos y el desorden en la avenida Atahualpa. Atahualpa